¿Pongo la radio? Dale. Último momento. Los delegados alemanes firmaron la rendición del segundo Reich. La gran guerra ha terminado. Reiteramos, la gran guerra ha terminado. ¿Esto pasa un poco, Felipe? Sí, porque esto pasó un 11 de noviembre de 1918. Entonces el mundo está en paz. Lo increíble es que con tanta muerte no hayan aprendido nada, ¿no? No, porque fíjate que en apenas 20 años se va a producir un conflicto mucho peor que este. La guerra y dos años de malas cosechas provocan una crisis económica que afecta al campo y miles de obreros rurales se ven obligados a trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la desocupación. Además, entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumenta casi un 100%. A los dueños de la Argentina no les quedaba otra. Tenían que empezar a producir acá lo que antes importaban. Por eso aparecen fábricas como esta, ¿no? Y con la industria crece el movimiento obrero. Exactamente. Para 1916 era uno de los mejores organizados de América Latina. Era mayoritariamente izquierdista y tenía un objetivo final, la construcción de una sociedad sin clases. La clase obrera ya se había recuperado de la sangrienta represión de 1910, con sus miles de detenidos y deportados, locales gremiales y bibliotecas destruidos, y con la prensa obrera censurada. Ruelven las bibliotecas, los payadores libertarios, con sus milongas anarquistas. La Fora, la central obrera anarquista, se las ingenia para llevar a todo el país la prensa obrera. Se promueve la lucha, los derechos laborales. La contracultura obrera está viva. La clase obrera ya se había recuperado de la sangrienta represión de 1910, con sus miles de detenidos y deportados, locales gremiales y bibliotecas destruidos, y con la prensa obrera censurada. Ruelven las bibliotecas, los payadores libertarios, con sus milongas anarquistas. La Fora, la central obrera anarquista, se las ingenia para llevar a todo el país la prensa obrera. Se promueve la lucha, los derechos laborales. La contracultura obrera está viva. Escúchenme, ya lo dijo el compañero Jean Joré, la única carne de cañón en esta guerra fuimos los pobres. Los ricos la miraban de afuera contando la guita. Y no se engañen, no se engañen, si no nos mataron a la guerra, fue porque el peludo nos mantuvo neutrales para seguir vendiendo en Inglaterra el fruto de los trabajadores de flotas. Los carreros, los carreros, conseguí el último número de la protesta. Acá está la verdad. Salí con ese mamarracho anarquista. Acá nos estamos organizando. ¡Viva el sindicato, carajo!